qué onda qué onda aquí este pues este con un nuevo vídeo para mostrarles cómo limpiar un calentador solar al valquiria que en este caso es este modelo pero pues para todos los modelos es funciona el mismo procedimiento y pues primero que nada que que cerrar la llave de paso o la llave que va del rotoplast y aquí ya la cerré entonces ahora procedemos a cerrar miren que está allá abajo este aquí está está yo ya lo vací el agua que le hice con una perica que se le llama miren aquí aquí está yo le hice con una de estas que está la medida ya le cerré la llave de paso miren pero sin embargo sigue como que saliendo un poco por eso es indispensable vaciar rotoplast también en este caso para que también este tratar de ver que se vacíe todo el agua y poco a poco ir este sacando los tubos y en este caso ya le empecé a sacar los tubos miren recomiendo que hagan agua con jabón así le untan aquí de tapen el 6 de día o así ahorita echen aquí también para que resbale más este agua y de este lado hay que quitarle los plásticos y miren aquí son los empaques que lleva en los tubos miren si podrán ver ahí ahí ya tiene mucho azar por eso ya no dejaba miren bajar bien el agua que pasará bien el agua por la tubería que tiene que pasar y pues aquí échale tantito agua con jabón les recomiendo el líquido para que resbale pues seguimos el procedimiento se le hace tantito le da unas vueltas hacia arriba hacia los lados y lo empujas hacia adentro del tanque porque ahí abajo tiene su tope ok bueno miren aquí vamos siguiendo con este procedimiento ya quité varios tubos son 2, 4, 6, 8 tubos ya quité este este es de 12 estiren como les digo hay que hacer el agua con jabón líquido este es este con salvo de cualquier sea pero que sea líquido y hay que ponerle aquí también un poquito porque están pues hay cosas también tienen que que ha llovido que tienen poco pegado porque es lo que hace que es lo que dificulten el tubo para que se meta ahí después del resultado un poquito de jabón bueno aquí se lo agarran le giran le dan como vueltas miren bien coquitos entonces le comienzan a empujar hacia arriba hacia el tanque así despacio con cuidado con calma porque estos tubos ya acaban con trajidez por eso me matan con la derecha sabón para que resbale miren así cuando vean que ya salió entonces le comienzan a hacer hacia atrás con cuidado levantando vueltas porque vaya aspirando y solito trabajando más en la derecha ahí está ¿verdad? ahí si miren si les quería demostrar esto también primero está el cerro que ya tenía ya miren ya tenía bastante cerro y pues eso es lo que hay que limpiarlo hay que darle mantenimiento queda de 12 meses a 18 meses que es un año año y medio porque miren si no esto hace que obstruya también se le va hacia la regadera y ya no comienza a salir bien porque aunque se comienza a obstruir los pasos de la tubería pues nosotros seguimos con este video cuando acabemos de seguimos limpiando ahora el tanque ya que este el ultimo tubo para mostrarles bien todo miren para mostrarles que es exactamente lo que hablo para hacer una mejor limpieza con una mangueta con agua o con una manguera de plástico algo que no pueda romper el tubo para que le saquemos todos los todo el sarro minerales que lo que tiene dentro y pues ahorita vamos a seguir les voy a mostrar como también tiene mucho sarro lo da dentro del tanque esto ya lo vamos a mostrar más adelante para que lo limpiemos también ven aquí para mostrarles que no se se alcanza a mirar esta es la barra de magnesio este pues ya estoy un poco con las prisas me está ganando el calor el sol por eso estoy haciéndolo rápido aquí va esto es lo de la barra de magnesio ya no les pude mostrar ahorita la otra como quedó pero pues se imaginarán se deshizo por completo a ver si en otro momento los puedo miren va aquí lo mete hay que atornillarla aquí miren le recomiendo poner esta esta unión para que ya nada más se desconecte ya no tenga que estar uno despegando o rompiendo las piezas y pues ahorita vamos a mostrar como voy a ir poniendo los tubos es casi de la misma manera que puse los quite también echándole jabón y y los y lo poniendo uno por uno con cuidado y resbalándolo hacia dentro del tanque ya le pues miren aquí está instalado limpio el tanque más o menos me traté de dejarlo más limpio que se pudiera no se alcanza a extinguir a lo mejor no pero ya lo limpia nada más falta un poco esta es parte del sarro también y pues vamos a comenzar instalación no se les olvide apretar bien esta tuerca en este caso yo no lo estoy haciendo hasta que ya ponga los tubos para que ya lo pueda yo apretar vale y pues hay que ir poniendo también estas bases de aquí son estas para que es donde van a ir a se van a sostener los tubos vale 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 vale